docker es sin duda una de las herramientas más poderosas para desplegar aplicaciones en el lado del servidor su facilidad de despliegue en tiempo récord la compatibilidad de aplicación en cualquier plataforma ya sea windows linux o mac y dispositivos han convertido a docker en el sistema más potente y estrella del momento soy juan carlos de odoo rp cloud y en este manual te enseñaré cómo desplegar odoo con docker vas a aprender a configurar pycharm para depurar o hacer debug en aplicaciones python dockerizadas de una manera extremadamente fácil así que comenzamos ya ahora mismo no 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 no